Si yo les diría quién es Valdemaro Martínez, muy pocos de mis seguidores lo conocerían. Pero si les digo que han escuchado esta voz, muchos dirían que sí. CJ Adoni. Esa voz la conozco yo, no lo puedo creer. Leo Almonte. No me digas quién es, es una voz universal. Al fondo a la derecha, 10.5pm este, 9.5pm centro. ¡Valdemaro Martínez! ¡No! Vamos a ver cómo es que él graba. Vamos al estudio de grabación. Hola, ¿qué tal? Soy Valdemaro Martínez y le envío un saludo a todos los oyentes de RetroWeb. Valdemaro Martínez, la voz que identifica a la mayoría de los DJs. El DJ Supremo. Valdemaro Martínez, el que identifica a grandes cadenas de televisión. Este sábado, a las 8.7 centro, por Telemundo. El mejor entretenimiento. Esta noche en HBO. Y grandes emisoras. Salsa y merengue todo el día. Mega, mega, mega. 97.9. H-I-J-K. La Vega. 100.7. Super, super K. Mi saludo para ti, Valdemaro. Soy el Conde de San Francisco. Seguimos.